Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De moros perdidos Me cargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Te pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Y dice Yo quisiera ser tu llanto Y sé que viene de tus sentimientos Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento No, no, no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas Para siempre Por eso yo quisiera ser Porque tú te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Y sé que viene de tus sentimientos Ustedes No los oigo Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto No, no Tu vida Yo quisiera ser tu llanto No, no Tu vida No, no Tu seru nascendio Tu llanto Tu risa No, no Tu seru nascendio No, no Tu llanto Tu llanto No, no Tu ves Oh, oh, oh